Y vamos a bailar y vamos a gozar Y dice, que dices cariño sin suerte No sabes con quien te metes Supiste hacerme daño Y ahora yo te prometo Si algún día me ves llorando No pienses que estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y tan solo estoy sonriendo Si algún día me ves llorando No pienses que estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y tan solo estoy contento Y que vengas ese amor Primero quise tenerte Y ahora no quiero verte Con solo un anda y vete No quiero amor sin suerte Si algún día me ves llorando No pienses que estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Y tan solo estoy sonriendo Si algún día me ves llorando No pienses que estoy sufriendo Mira que yo estoy cantando Tan solo estoy contento Mira que yo estoy cantando Bien que yo estoy cantando No mi ves llorando Mira que yo estoy cantando Ya que yo estoy cantando No pienses que toutes Super, super, super Música Un éxito más, impone el ritmo El New Berlin Show Publicidad de Johnny Solís Y la organización MVP Porque seguimos imponiendo el ritmo Estás escuchando Tu manera de atraparme fue la trampa Me mintieron tus caricias, los detalles que me dabas Fui un tonto al pensar que tú me amabas Ahora vienes a llorarme pidiendo que te perdone Vente ya de aquí, no vengas a buscarme No vengas a llorarme, ya no quiero ni mirarte Vente ya de aquí, no vengas a rogarme No vengas a humillarte Hoy me marcho yo de aquí Y seré feliz con otra mujer Con otra mujer Y una exclusiva más Este es el verdadero sabor de la cumbia Un éxito más Este es el verdadero sabor de la cumbia En mi cuerpo hay un desorden De libros y de cosas En el suelo Mi cemichero Un cigarrillo que he fumado yo de nervios Y en mi alma hay un concierto En el alcohólico recuerdo Que lastima Que hieres Haciéndome pedazos lentamente Porque eres así Tan bella y tramposa Si fuimos pareja Tú y yo No entiendo que te hizo cambiar Porque eres así Tan dulce y tan cruel Mis sueños de mí Te asusté Y yo que te quiero ya ver Estás escuchando al grupo Y yo que te quiero ya ver Que es el que impone el rey Un amor Para la querida Miranda De parte de Alejandro Allí en mi humer Y yo que te quiero ya ver Y ahí está, para que la goce con un sonido Mmm, los chufetones, los más sabrosones Y la chica dorada, en Nueva York, como la goza ¡Oye, oye, oye, oye! 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 Estás escuchando al grupo ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡El que rifa en Nueva York! No dais noche canta Los jefes de la cumbia Y esto va para que lo goce Sonido Baby O De Chepe y Martín Hermanos castellanos En Nueva York Baila mi negra esta cumbia sabrosa Porque esto se antoja bailarlo de vera ¡Opa! 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 Baila mi negra esta cumbia sabrosa Porque esto se antoja bailarlo de vera Cumbia sí Este es el ritmo de los sonideros Cumbia sí Este es el ritmo de los bailadores Cumbia sí Cumbia sí Cumbia sí ¡Opa! 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 Cumbia sí Cumbia sí Este es el ritmo de los bailadores Cumbia sí Cumbia sí Cumbia sí La audición perfecta Desde que llegaste a mi vida El cielo es más azul Y la luna Más amor Lucero ¡Cumbia sí ¡Clawy! Y el grupo ¡Sus excepción! No sabes cuánto te quiero Me tienes enamorada Tus manos, tus dulces besos Tu risa, tus suaves labios Enamoraron mi corazón Qué lindos son tus ojitos Me tienen enamorada Tus manos, tus dulces besos Por ellos pierdo hasta la razón Alma mía Yo te amo Tu recuerdo Por siempre estar en mí Noche y día Fue mi sueño Estar junto a ti Alma mía Yo te amo Mi recuerdo Por siempre estar en mí Noche y día Iré por ti Enamorada Sí Sí Solo quiero expresar Lo que mi corazón Siente por ti Escucha Te amo Y una vez más Y una vez más El sentimiento Guitarra Del grupo La presencia joven de la cumbia En la Unión Americana Macaron Y dice Y esto es para que lo pose Rigo y Pedro Méndez El villano del sabor Sonido Y en la colonia, Independencia Oscar Tiros Cumbia Latina ¡Fuera! ¡Guitarrita! De mi carnal ¡En un lindal! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Jorge Olivares Publicidad es fantasma ¡Fuera! 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 Fuera! ¡Fuera! 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 Ay amor, hoy te diré que sin ti algo pasaría Yo moriré si no te tengo como el pez sin su agua Tú eres el aire que yo respiro, tú eres la letra de mi poesía Hoy sin ti no diría nada, contigo mi amor feliz sería sin ti Mi amor, no tienes caso seguir viviendo sin ti Con el sonido Oye, oye, oye Miguel Ángel, el original, publicidad es Miguelito Allá en New York, con mucho sabor El sabiduría de Moisés Revilla Como dice, dice, dice No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás 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 El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás 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 Goza, goza, goza Goza, goza El único y original Publicidad Publicidad es Dionisio ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva! ¡Hueva, hueva, hueva, 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 hueva! ¡Hueva, hueva, 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 hueva! Música Y este es un éxito más del sonido Leo 90 Estéreo de Omar Valencia En su segundo aniversario rico hasta discurso en Silvania Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar Cada ma tiembla como quien dice, ay tu no sabes lo que es amar Cada ma tiembla como quien dice, ay tu no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado, tu no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te he amado, tu no has sabido corresponderme Llanto por llanto, gota por gota, mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto, gota por gota, mis ilusiones se acabaron Música 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 Y para los líderes de los MVP El lugo, bubón y Corona Queen Y este es otro éxito más del famosísimo Quiri en Brooklyn, New York y todos los MVP ICC, ICC, ICC Y esto es para que la goce publicidades La platita, allá en el Conce, New York ICC, 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 ICC Y esto es muy difícil ¡Gracias! 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 ¡Cumbia Cumbia! ¡Con sabor! ¡Rosa, rosa! 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 ¡Rosa! 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 ¡Rosa!